¡Luna! Al verte en las noches Recuerdo a mi amada Recuerdo sus labios Recuerdo su cuerpo De mi gran amor ¡Luna! Tú que la conoces Sabes de las noches Que juntos pasamos Ella entre mis brazos Me ha entregado ese amor ¡Luna! Al verte en las noches Solo recuerda a mi amada Yo ahora me pregunto ¿Dónde estará? Y al menos arriba todo el mundo Quiero verlo, ¿cómo dice? Viva en las cámaras de Campandino Internacional A TV Para hacer las producciones Sol y Mar Radio ¡Luna! Luna Dile que la quiero Ruegala que vuelva Dile que la esperó Solito, un solito muy triste Llorando por su alma No puedo olvidar No puedo olvidarla No puedo olvidarla Siempre la recuerdo ¿Por qué no regresa ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla 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 Solaríamos ahora Arriba la mano en la mano y dos van arriba en la mano y dos van arriba en la mano y dos para arriba Palmas arriba, palmas que suenen